Esto es lucha y protesta Venga, vamos al Pepe A loco Pepe La cámara Lucha y protesta siempre Así seas metalero, seas tú Seas lo que quieres, de puta Necesitas estar en las calles Que estás en tus brazos nacionales Que estás en tus brazos Aborto amenazar el presidente Con eso está todo lo que disponga Todo lo que está en el capucho Y yo no confío en Portugal 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 La última, la última ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡Gloria! En el mundo del mañana temblor En el mundo del día va a luchar En el pasado y en el mundo de dejar ¡En el ámbito sin besar! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!